Otra herramienta muy útil de Google es su búsqueda de noticias. Google es un motor de búsqueda que puede localizar un dato en el Internet. Google Noticias es otro tipo de búsqueda que se enfoca en los sitios noticieros en español. Presiones Noticias en la parte superior de la página web. En este sitio puede encontrar artículos de todos los países latinoamericanos. En la página primero salen todos los artículos más recientes. Debajo del nombre del artículo dice el periódico y su hora de publicación. Hay dos maneras de usarlo. Puedes examinar esta página, leer los artículos que te interesa. Hay más opciones al lado izquierdo también para reducir el número de artículos. También se puede escoger noticias de un país en específico. Cuando terminas de arreglar tu búsqueda, puedes meter una frase en la barra de búsqueda. Haz un clic a buscar en noticias y solo buscar en los sitios noticieros. Y también puedes hacer un clic en buscar en la web para ampliar la búsqueda a todo el Internet. No. 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 No.